Esta noche, muy cerca del 31, estamos convocando a todos los rosarinos y las rosarinas a la noche de los deseos, y estamos proyectando en el Silo David los deseos que cada uno nos va diciendo, junto con un montón de actividades que se desarrollan en este picnic nocturno, y la verdad que es compartir, y mi deseo para Rosario es que esta ciudad maravillosa, de la cultura, del deporte, de la innovación, siga construyendo oportunidades, por una ciudad de oportunidades, por una ciudad por la paz y sin violencia, y por una ciudad que construya igualdad, la igualdad que necesitamos para vivir una vida más justa, así que espero que nuestros deseos del 2018 se cumplan, y que de alguna manera esta noche, con esta luna hermosa que nos acompaña, nos permita cumplir a todos y a todas nuestros deseos.